¡Estamos en ropa! ¡Está cansada! ¡Aprueba! ¡No! ¡Estamos con Antonio! ¡Ey! Ya estamos en Roma para la tercera parte de este trip. Hoy es de que... Hoy es lunes. Hoy es lunes. Y vamos a estar aquí dos días y luego nos vamos a ir a Londres. Creo que esos son más días. Porque vamos a estar toda la semana y luego ya vamos a regresar a México. Pero acabamos de llegar a nuestro hotel. Y la verdad fue todo un caos. O sea, está el calor peor que todos los días anteriores. Y es que han visto los videos anteriores en los que estuvimos en el crucero. Horrible porque estuvimos esperando en el sol. Luego fuimos a recoger la maleta perdida de Santi. Fue todo un caos. Y luego fueron como casi tres horas de camino desde Nápoles hasta Roma. Ahorita estamos como a las afueras de Roma. Y este es nuestro cuarto. Les va a hacer un pequeño y rápido tour. Muy eficientes. Aquí está la puerta. Tenemos un pequeño closet. Aquí hay un pequeño espejo. Pasamos al baño que está bastante lindo. De que tenemos una tina. El baño. Y los dos baños. Después caminamos un poco, un poco. Tenemos nuestro gran mueble típico de hotel. No, no, no. Y el fun fact. Nuestro minibar es gratis. Y miren como dice ahí. Es gratis y se rellena cada día con snacks diferentes. Ya les bajamos un poco porque pues llegamos con hambre y pues ahorita vamos a ver qué hay de comer. Porque como les digo estamos afuera de Roma. O sea las afueras de Roma. Y así muchas cosas que hay pues no. Así que vamos a ver dónde vamos a cenar. Están nuestras camas. Aquí está una, dos y tres. Nos dieron estas batitas. Y también allá nos dejaron las chanclas. Y ya. Pequeño room tour. Yo creo que hoy no les voy a grabar nada. Nos vemos esta mañana ya que vayamos a Roma. Y gracias por quedarse y abrir el vlog. Yo sé que este segmento de vlogs van a durar muchísimo. Porque pues obviamente son varias semanas. Y muchos días con muchas cosas que hacer. Pero pues espero que se la pasen cool conmigo. Con este viaje en family. Y nada, vamos a empezar este vlog. Ya vamos. Demasiadas charlas. Fueron demasiados minutos. Pero bueno. Llegando. Que ayer no les contamos. Pero no pudimos entrar en nuestro camionetón. Creo que ni siquiera lo enseñé. Pero venimos en un troncón. Y no se puede pasar a la ciudad. Nos etiquetean. Porque es como ilegal. No necesitas tener un permiso para entrar. Así que si vienen. Vénganse caminando. En bici. En metro. En bus. Pero no pueden traer su carro. Porque no los dejan entrar. Así que venimos en traxico. No, 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 no. Aquí comida. ¿Comida? Comida de la noche. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Ya que estamos aquí y nos tomamos un montón de fotos, vamos a lanzar nuestra moneda. A ver, estamos esperando un lugar para poder pasar porque me maté a la gente. No, aquí, aquí, aquí. ¡Ah, no! Podría estar peor. En Lizzie McWire estaba más. ¡Pero miren! ¡Miren! ¡Mira, eso es una cuaier, Sophie! ¡Mira, esa cuaierciente! ¡Grabá alto, Sophie! Para este tío, es ese mega coso. No entiendo nada. ¿Ya? Y ponlo como así. ¿Lista? A ver. ¿Aquí lo siento? Uno, due, tres. Uno, due, tres. Teníamos que hacer. Sophie tratando de grabar con la Instax. Es que vean. O sea, yo si hubiera sido artista hubiera hecho algo así. Literal, vivimos en la época más que entre todas. Ya no puedo conmigo. Sophie la más señora. Pero está más bonita que con frío. Ah, sí, obviamente. Y aparte los outfits son más estéricos. Me buscadlo para el policía. Me buscadlo a otro lado. Me buscadlo a otro lado. Me buscadlo a otro lado. La gran compra de mamá. Me buscadlo a otro lado. Me buscadlo a otro lado. ¿A dónde vamos? En Gran Guía. Para allá, dice. En Gran Guía. Ya sé. En Gran Guía. Bueno, a todos los que estén viendo este video, si vienen a Roma, compren sus tickets un mes antes. Bueno, un mes antes, porque ahorita estamos tratando de encontrar unos boletos para el coliseo de que en hotel es random que vamos entrando, porque no hay en nuestro hotel, solamente tenemos lo del Vaticano. Entonces queremos entrar, pero no se puede, si no tienes tickets, si tienes que hacer cola, son colas de horas y los tickets que venden son como con guías, te salgas la cola y pues entras a ver todo. Pero, aprendizaje de hoy. Seguimos entrando a otros hoteles, esperemos que hayan tickets, por favor. Conseguimos para el foro, pero no para el coliseo, pero pues mínimo el coliseo lo podemos ver por fuera y ya adentro, en los parquecitos, puedes ver las ruinas, así que es mejor que nada, ¿no? Y literal, hemos ido de hotel en hotel, en hotel, en hotel, hasta que llegamos a un NH y aquí tú vienen. Aparte el precio está bastante decente. Te asmó el foro. ¿Qué demorada es eso? La más feliz. La más feliz. Es a las cuatro, son dos cincuenta. Sí, ya nos tenemos que apurar. Sí, porque falta nada. Solo que caminando, porque ya, también ese es otro tip. Si rentan algún hotel en el centro, solo pueden venir en taxi. Si ustedes rentan carro, no pueden venir. O si sí, te dejan antes del centro y te vienes caminando tus kilómetritos en el sol hasta llegar a tu hotel. Así que, ustedes deciden. Si les gusta caminar, mucho bueno, dense. Pero el calor está muy intenso. Si no, como nosotros, afuerita de la ciudad. Está bien, decente. Y ya. Pero, estas son cosas que nadie te dice cuando viajas. Miren dónde estamos. Y ve todas las cosas que tiene. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué impacto hace años? Sigue siendo grande e impactante. Pero cuando era pequeña, lo vi más grande. Pues sí, tú eras más mini. Esa es una de tus favoritas, ¿verdad? Ahorita regresamos a tomarnos fotos. Vamos primero por nuestros tickets del foro. ¿Y adentro hay algo? O sea, no hay nada adentro. Pero esos son los más... Sí. Poli, pues, ¿verdad? Literal, no podemos con el calor. Sofí. Break de agua en lo que da a las 3 y media porque tenemos como un video de introducción. Sí, es cuarto. No hay nada adentro. Y ahorita estamos caminando, atravesando todo para ir al coliseo que está allá atrás. Miren, desde aquí se ve. Ahí está. Ahí. Pero seguro que caminando son como... ¿De camino 25 minutos? ¿Literalmente ahí vamos a estar allá abajo. Pero desde aquí se ve más. F$%&%&%&%&%&%&%&%&&%%&%&%&&%&%&%&&%&%&%!%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&&%&%&%&%s... te vey. La sombra 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 Llevan registros Hay planos Dibujados Cuando los encuentran Ya tienen mas o menos Dando idea de qué es Y dónde está la casa El video que vimos es En lo que deciden los historiadores En cómo deberían estar En conclusión Les encantaba destruir las cosas bonitas Que hicieron los otros Pero llegaban y Esto parece Los conquistadores Llegaban a destruirlo Y por eso quedan tan pocas cosas Velo ¿Por qué no ponen unos techitos Para los donde van caminando? Ventiladores con agua No, aquí un techito Se llama sopa de calor Y te mueres No, pues Aquí está muy intenso Por eso necesitamos agua Literal, sí O sea, nos estamos calentando por dentro Como sopa caliente Solo son las columnas Lo de arriba Es una construcción Nueva La combinación Sí O sea, por eso Todos los lugares de ruina Se encuentran como capas Y capas Y capas ¿Ese será el piso ya? ¿No habrá más de abajo? Pues ¿Quién sabe? Pero Lo que le digo En México tenemos unas mejores No es por nada ¿Pero? Porque Tenochtitán está reconstruido Pero las que están en Yucatán Se fueron antes de que Dejaron la ciudad Antes de ser conquistados Se cubrió con la selva Entonces no están destruidas Están destruidas por naturaleza Pero no por hombres Entonces hay cosas más completas Aún así Están rehechas muchas partes Creo que hay ahí refresher ¿Vieron el agua? ¿Cuán pronto corrieron? ¿Viste? Ahí vienen otros 12 vientos Otra parte Entonces por acá atrás Se supone que Es el pasillo imperial Para conectar a la otra cosa Que no sé dónde sea Que vaya a salir ¿Con la rampa imperial, eh? O sea, por aquí Mamá nos dijo el contexto Se quemó Y hubo un terremoto Bob se supone que los está llevando Ignora la pantalla, papá Sabe bien Aunque te bugeé Es que va usando la 360 Ve si hay más cosas, papá No solo ese letrerito Ah, sí, les decía que esto Se quemó Se quemó Y también hubo un terremoto Entonces por eso hay muchas partes Que están destruidas No solamente porque Conquistaron a los romanos Sino que Todo ese proceso Pasó por eso ¿Verdad, mamá? Mamá está leyendo todos esos Y nos está dando el resumen ejecutivo De cada uno Ese es su salto, por favor Sí, sí, sí Ah, aquí había varios salarios Pero no eran de gente importante Y entrar a la iglesia Ok? 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 Imagínate cuánto pesaban Cómo las levantaban Es como que tuvieran una grúa Otra cosa que les quiero decir Si quieren venir a Europa Van a caminar hasta el cansancio Y lo que les sirve Con sol Si Si quieren venir Tráiganse unos sketches La compa de los boletos nos mintió Dijo que necesitabas dos horas para recorrerlo Y ya llevamos Vamos a hacer un montón Nosotros cuatro aquí compartiendo Y huevo hinchado Teya No puede No literal Nosotros estamos aquí en una sola Está como tieso Yo también estoy súper cansada Me está dando algo Está muy cañón A mí también Increíble que yo me sienta cansada Está dando un golpe de calor Pues es que es el calor No solamente que estés caminando O sea, cansada sí Pero así de que me sienta como de Está cansada Estamos aquí casi huasqueándonos Compartimos una galletita cada quien Pero ya Santi según él está bien fresco ¿Respira o no respira? Ahí vamos a ir a checar Hasta que vimos tu panza Que tu panza se estaba moviendo Está vestido estiramiento Ay, sí Estiramiento acostado Como tabla Qué lindo En fin Let's go Estiramiento Mira, mamá dice let's go Pero sigue como tiesa Salimos por acá Todavía quiere estar Pero mamá descubrió Una pequeña calle Que te lleva hacia la vista Al coliseo Y como no vamos a entrar Pues mínimo Lo vamos a ver de lejitos Literal ahí fue el de Hey now Hey now Vamos a poner la parte Miren, es esta Hey now Hey now Me he visto la canción Canción Amista Esta película es un clásico Lo peor es que todavía no acabamos O sea, mamá quiere seguir viendo unos parques Hay que desquitar los 40 dolaruco Literal todo lo que no sean O columnas O el coliseo Son como esto Te enseñan un plano De lo que se supone Que debería de ser Y es eso Piedras con pasto Y de ese estilo Pues se le digo mamá Que todos los parques van a ser así Mamá quería que les enseñara Estos árboles Que están simpáticos Son como si fueran de África No sé qué hacen en Europa Pero miren Se los voy a enseñar Como esos típicos Que verías al lado de un elefante en África Pero que están aquí por todos lados O sea, que es como El tipo de árbol que se da aquí Fonfac Y bueno, estamos pasando según esto Por un palacio Que no parece palacio Que igual se quemó Y así Allá vamos, mañana Allá está la pequeña ciudad del Vaticano Literalmente ayer Ya no lo dije en el vlog Pero según esto Íbamos a comer Y nos perdimos Y estuvimos de la nada Al lado del Vaticano Y no sé qué Ese toca mañana Sí encontramos tickets Pero hasta mañana a la una Ahora sí estamos súper cerca del colisión Miren a mí Mira mi calzoni Está más grande que yo No sé No sé Es un frito papá Es un frito Es un frito Es un frito Miren la cantidad de que son Ah, ¿qué es el frito? Día 2 en Roma y hoy toca el Vaticano. Ya estamos aquí. Demasiada gente. Igual que en otros lados, tienes que tapar los hombros y pues venir, completar. Porque los shorts son inadecuados. Está la Plaza de Santiago. Vamos primero ahí y luego vamos a buscar el nillo. La Capina Sextina, no sé exacto dónde están. Es muy ilegal. oigan estuvo horrible tratar de llegar a la capilla sixtina o sea me sentí tan claustrofóbica sofocada o sea ya bueno ignoren mi voz me está dando gripita pero estoy horrible pero estuvo horrible eran unos mini pasillos como de dos personas y tenían atascados de gente y llegamos y no nos dejan tomarnos fotos obviamente tomé unas pero ya o sea llegó un punto en el que dije cómo me salgo de aquí pues llegamos ya la vimos es parte de venir a roma lo van a tener que hacer ustedes quieren venir a roma estamos dentro de el vaticano bueno no fui tan padre el vaticano espero ser fan de este pues este castillo es un poco de museo lo más bonito es la vista pues si ya me cansé no sabemos qué hacer o sea porque ya vemos como lo básico de roma y nos vamos mañana pero pues en fin a ver qué más hacemos en nuestro último día de roma nos hemos dado cuenta que aquí les gusta el chocolate y tienen versión de los chocolates que hay en méxico pero de muchos pero para el kinder hay varias versiones como en blanco con cereal sin cereal en galletas en nuevos fraquecitos ya si estoy con el milka me quiere decir que está en el milka les pasa lo mismo ya que aquí tenemos unos brownies de milka a ver qué tal seguimos caminando y caminando y caminando ¿Vote? ¿Volvamos? 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 Estamos en una calle bonita cada vez hablo más ronco mamá y si por cada gelatería me das algo no hay demasiado mira un DHL pero bueno estamos viviendo la vida de roma caminar por calles pintorescas y ver a dónde nos lleva yo creo que seguiremos así dando vueltas porque como ya les dije en el castillo pues ya fuimos como a los de ley que teníamos que ir pero nada más estamos moviando en roma es la del video que era una plaza de las de carreras abajo había una como esa pista romana ah sí es como una pista romana como la que vimos en cesárea marítima si se acuerdan de Israel cuando fuimos era romana pero ahorita pues ya es una plaza llena de restaurantes muy turística vaya pero ya no se parece nada a lo que en esas épocas era se suben a las cabrosas, iban a sus caballos y mataban a los otros ah ah sí papá les está dando una prueba algo así no era pero bueno en fin esa era la idea de aquí o sea todavía tiene como la forma la calle mamá nos dijo que la fuente que está allá es la de Neptuno fuente de los cuatro ríos una es de Empernini y la otra de Borromini y la otra de Borromini y la otra de Borromini miren les quiero enseñar este pasillo que está lleno de artistas literal que italiano y está Angelina Jolie nos dibujó hay varios puestitos de artistas y yo digo que pintoresco sentarte aquí a pintar y que la gente compre tu arte ¿a dónde vamos entonces? para allá dice mamá al palacio de no sé qué y luego al pajeado otra cosa que también venden mucho por aquí son estas bolsas de piel y hay como un montón de tiendas y venden los straps venden las bolsas como de todo tipo vean hay de todo para monederos grandes, chiquitos, medianos, carteras bolsitas más bolsitas de todo tipo pero hay varias tiendas así que son de straps de bolsas y demás es muy común por aquí vean esta es la correa de la bolsa intercambiable consagrado como iglesia católica ay no por favor es patrimonio de la humanidad era un templo romano y ahora es una iglesia y hace rato estaba conversando con papá sobre las particulares arquitectónicas de este tipo de educación y me explicaba y me explicaba como es posible que se puede hacer unas pechos tan altos solamente por la forma de púrculas si no se podía vamos a tomar un break en este lugarcito ay está riquísimo no estábamos con Antonio no estábamos con Antonio de que mega fans del exatlón bro está en sus vacaciones después de dar el exatlón y dice si se parece pues si era miren ahí está ay gracias no no ellas ultra random salud bueno aprovecho una pizza con papas y ahora estoy chistosa y como carne rebanadita y papa es como la forma de esas nos dijeron que la parte más tradicional de venir a Italia es una carbonara una carbonara y que tenemos que probarla no es la pizza no es o sea si es la pasta pero en especial la carbonara 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 si es cierto con R prácticamente es pasta queso huevo bacon panceta algo así vamos a ver que tal veamos si está tan buena yo no soy fan de la pasta pero entonces tenemos que probarlo si estamos aquí no le va a gustar no está mal está buena basta literal sí pero no lo digas no pues literal boc tenía razón que eso es 24 y aquí estamos ay una mila o sea literal también les voy a mostrar la prueba de que hoy es 6 de febrero de 2024 no me fue unió bien feo y que vean ahí está la prueba y aparte se le va a juntar con el trabajo del té de Story & Teller y pues ya oigan venimos otra vez a la fuente de Trevi o sea ni como la vez pasada que estaban hasta libres las barras esas donde nos tomamos juntos y ahorita está claro porque había sol y no se vienen por ahí pero ahorita es por cierto pues sí esta definitivamente es una de mis favoritas la verdad está muy linda oigan estamos en una dulcería italiana y hay gomitas gigantes o sea gigantes en serio bueno estos son normales los delfines gigantes pero son mucho más grandes de lo normal es que vean eso panditas gigantes de Coca estoy impactada y no sé cómo Santi se sienta con esto vamos a grabar su reacción impactado literal velo no de que recuerdan que me encantaron las bolsas pues ya vine a comprarme una antes de que me cierren esta combinación me encanta y Sofie su topback sí la encontró pero es la oferta así que una por 12 dos por 20 así que necesito otra yo digo pero voy a buscar otra que me guste vean todos los diseños que tengan o sea imagínense tener todos estos e irle cambiando o una Plain Sofie ya les enseñaré el haul después pero mientras estaba ganando oficialmente se nos está acabando nuestros dos días en Roma pero la verdad hicimos lo necesario para dos días ¿qué? ¿qué? está saliendo rusa menos rusa es que cuando tienes que mantenerla porque el lente te va más en abrir y meter más luz estoy dando clases de fotografía Sofie pero les decía que ya son nuestras últimas horas aquí mañana salimos como a las 10 de la mañana y pues fue lo necesario justo conocimos vimos dos más icónicos de Roma y es que puedo decirlo ha sido muy lindo cansado muy cansado porque tienes que caminar muchísimo pero pues es parte de viajar ¿no? ya que más bien que les diga nos vimos en el hotel para nuestra bellísima outro y nada bueno ya estamos en el hotel ahorita mi voz está peor ya casi no puedo hablar espero que mejoren la noche porque mañana vamos en avión y pues no quiero estar tosiendo ni nada pero bueno antes de despedirnos de este video les quiero hacer el haul de mi bella bolsa me compré esta verde es como verde lima verde olivo si es verde olivo con este strap principal así se ve esta es verde y por si no pero poco había una promoción de una por 12 de estas dos por 20 así que me compré otra me compré esta azul como con este diseño ay no se alcanza a ver color ahí está super lindo y entonces es intercambiable y aparte obvio trae su strap pues el vasiquito este pero pues teníamos que cómpranos uno de ahí porque literalmente estas bolsas las vendían en todos lados o sea me vi lenta para comprarla pero las logró casi todas las tiendas de este tipo estaban cerradas y dije chinga ya no me toco pero si lo encontramos y bueno ya fuera de eso hasta aquí va a estar el video de hoy conociendo Roma básicamente en dos días y la verdad estuvo cool me costó me salieron mucho mis pies porque me salieron más ampollas si vieron también el de el crucero me salió una ampolla pues ahora tengo los dos pies entonces me costó pero se logró caminamos bastante y pues ya no queda decir nada gracias por quedarse hasta este momento si llegaron hasta el final de este video comenten este emoji de emotito y eso es todo no olviden darle like suscribirse nos vemos en la que sigue bye y mañana toca londres nos vemos en la que sigue bye chau 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 chau